Y muy bien amigos míos, vamos a comenzar así otra edición más de GTA V Vamos a jugar unas carretitas que acepté, estaba en GTA y de repente empezaban a empitar Y dije, ok, vamos a grabar alguna de moto, de autos y cosas así Así que voy grabando cosas totalmente distintas a lo que se ve en GTA en mi canal Cada vez señala que ahora estamos en una carrera de moto sin contacto Oh, sin contacto, vale, no sé de qué se trata, pero vamos a ver Esta no la había visto, no la había visto, me parece mucho que son carreras personalizadas Son de las nuevas carreras, no sé, vamos allá Estamos con motitos, estamos primero, vamos, 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 sin contacto Ahí atrás viene toda la gente, toda la gente, ahí vamos a ver un poco los level Tenemos 362 más altos, 178, sí, sí, ahí puede haber gente que sepa jugar Vale, tenemos los level bajos también Ok, motitos, canito, por favor, son dos vueltas, no, son de punto a punto, ok 11-34, 11-34, vamos, no sé qué, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba canito Vamos, tienes que ganar primero, mantén un primero, mantén un primero No creo que sea tan imposible tratar de mantener primero Vamos a tratar de volar lo máximo posible y vamos, ok Bien, la gente viene bastante lejos, todavía tengo Tengo una persona a un segundo de mí, a dos, tres, a dos, tres, sí Lo llevo como un segundo cada uno, así que Vamos Ay, no, en la, en la, en esta línea O sea, esa, esa, esa me gusta, esa me gusta, velocidad, velocidad Vamos Moto, 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 vamos canito, vamos, te he mantenido primero, te has mantenido primero Perfecto Vamos, vamos, eso, eso, vuela, 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 al más infinito, al más allá Vamos Ok, ok No me pueden, no me pueden alcanzar, son parecidas, eran motos totalmente de las que seleccionaba el juego No eran personalizadas, me parece mucho Yo elegí cualquier moto Uy Eso Vamos Segundo No puede ser Me pasó alguien WTF, chocó Sí, chocó, chocó, chocó Se fue el carajo, se fue el carajo Vale El personaje que tenía bastante cerca Ok, vamos a, se detiene un poco el tiempo Vale Vamos, vamos, son 34 checkpoint Canito, 34 checkpoint Aguanta un poquito más, te queda poco, te queda poco No vayas a cometer algún fail, algún chocar por acá Bien, 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 se ha muerto, muerto, muerto He tenido suerte, he tenido suerte por ahora Uy Uy, vamos Perfecto Ok, la luz, la luz de fondo La luz de fondo del sol Me molesta, me molesta Vamos Eso ¿Cuánto que se quedan? Dos, 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 dos Aguanta WTF Era por abajo Oh, menos mal, me di cuenta Perfecto Y la metale, 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 ganito Vamos, primer lugar Uy, qué lindo Vamos a esperar el resultado de la más persona Y ver cuánto dinero y RP me da A ver, vamos a esperar eso Voy a empezar a, después a grabar carreras así Eh, con amigos Y grabar, grabar con amigos Ok Oh, no, mira Para intentar de pasarse de vivo Ha fracasado Intentó pasar por los lados Para no frenar Pero no lo logró Se fue a la mierda A los 13 segundos Para que llegue el compañero Y si no se gana un NF Vamos a piquear Este fue el personaje Que me venía siguiendo Me parece mucho cierto O no No sé Un nivel 161 Y el nivel 362 Va llegando Bien, primer lugar Ok Bueno, así finaliza la carrerita En moto Acrobática Así que Vamos a ver cuánto dinero me da A ver Si valía la pena 14.000 Y RP 5.760 Y hice una apuesta De 1.000 dólares Así que vamos a ver Cuánto gané de los 1.000 Ok Ah, verdad Aquí ya What the fuck ¿Y mi dinero? Ok Bien compañeros 14.000 5.660 Esto llega hasta acá Nos vemos hasta el siguiente Bye bye Carrerita finalizada ¿Y mi dinero?